Hola, amigas y amigos. La Conalle con su líder, el señor Leonidas Isa, anuncia nuevamente movilizaciones que seguramente terminarán en relajo, que seguramente terminarán en caos, que seguramente terminarán en actos hasta de terrorismo. A eso el gobierno responde que está abierto al diálogo. A eso el gobierno dice que sí ha cumplido con los acuerdos. Los señores de la Conalle dicen que no han cumplido. Sería bueno que el país realmente se entere en detalle, una página en los periódicos, detallando exactamente si se ha cumplido o no. Con quienes lo presionaron, lo pusieron contra la pared y ahora se aprestan a volverlo a hacer como lo hicieron en el 2019 y en el 2022. Pero ¿por qué tienen estos señores de la Conalle la capacidad de hacerlo? Simple. Porque sus relajos, su terrorismo, su destrucción nunca ha sido realmente sancionada. Se escogen a personas de abajo para sancionarla, pero los instigadores a los que públicamente hablan de caotizar al país, a esos no les pasa absolutamente nada.